La Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone a través de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2024 aumentar la tasa anual de retención provisional por intereses pagados por el sistema financiero. De ser aprobada, para el ejercicio 2024, los inversionistas que reciban intereses por las tenencias de pagares bancarios, así como otros bonos y productos de renta fija, tendrían una tasa de retención provisional anual de 1.48%, la cual es mayor en comparación con la tasa de 0.15% que se estableció para el ejercicio actual. Dicho aumento no constituye un incremento de impuestos para los inversionistas, sino a la retención provisional. En el caso de los instrumentos de renta fija como los CETES, al invertir se retiene un porcentaje como impuestos conocido como tasa de retención provisional. Esto se hace de manera automática al capital invertido, pero no es el impuesto definitivo, por lo que se debe presentar la declaración anual para pagar el impuesto sobre la renta sobre el interés real obtenido. Gracias. 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 Gracias.